Hola amigos, bienvenidos al taller de cocina Chef Capravo. Hoy voy a daros un consejo. Nos gustan mucho las acachofas, pero no nos gusta que queden negras. Consejo, tenemos la acachofa torneada, la partimos por la mitad, le quitamos los pelitos de dentro que no son agradables en boca y una vez la tenemos limpia, con toda la parte carnosa que esta parte nos la podríamos comer toda, la ponemos en un vaso con agua. ¿Qué le añadimos para que no se nos oxide? Un poquito de harina y lo removemos bien para que se diluya todo y quede bien homogéneo y bien repartido. Una vez tenemos la harina ya deshecha y diluida con el agua, ¿cuál es el ingrediente sustituto del limón? Porque puede ser que no nos guste, puede ser que no queramos el sabor, le echamos perejil, perejil fresco. El perejil tiene un alto contenido en vitamina C, con lo cual ¿qué nos hace esta vitamina? Nos da el poder antioxidante, que es lo que necesita la acachofa. Lo tenemos aquí y aquí se nos conserva totalmente, no se nos pone negro. ¿Y para qué lo podemos utilizar? Para hacer una ensalada con acachofas crudas, no las tenemos negras, queda perfecto. Para hacer un arrocito con verduritas y alcachofa, para saltearlas simplemente con otras verduritas, infinitamente para muchas cosas sin que nos quede negra. Así que espero que la próxima vez que compréis alcachofas utilicéis este consejo.